He tenido la dicha de amanecer varias veces aquí en Chichén, en esta metrópoli. Chichén Itzá, que es una de las ciudades de la nación maya más imponentes, grandiosas, monumentales, como Calakmul, como Palenque, como muchas otras. Esa es la prueba fehaciente, no hace falta ninguna prueba documental del esplendor civilizatorio de las culturas prehispánicas. Y de lo que hemos heredado los mexicanos, ¿por qué? Esto no ha desaparecido, esto está en nuestro pueblo, se ha heredado de generación en generación. Esta es la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que tiene México, lo que nos ha salvado en circunstancias muy difíciles. Por eso hemos enfrentado todo tipo de calamidades, y siempre México, de pie, por su pueblo, que es heredero de estas culturas, de estas grandes civilizaciones. México, si no es la potencia cultural más importante del mundo, está entre las más importantes del mundo. Es una potencia cultural. Vamos a debatirlo. Les invito. Les invito. Les invito. Les invito.